En navidad, cuando hay nieve, o en verano, con calor, a los guardias les encanta cuando chupan mi sudor. Filma Nelson Galáctico, preso de la cárcel 44 de José Sepán. Otro día más en la cárcel. En esta nueva cárcel, el culo del mundo, sí, ahí hay un hoyo, dicen que en ese hoyo tiran a los presos que se portan mal y no entregan el rosquete, espero no ser uno de ellos. Como diariamente mi misión es hacer cigarrillos, todo el día, ¿qué hacés? ¿Juan Carlos? ¿Cómo estás, chupapita? Pasan todos caminando, no saluda a nadie, boludo, no sé ni para qué estoy acá. Es momento de laburar, parece que es momento de laburar, pero no se puede craftear de día, como ya sabemos, tengo que craftear de noche, ¿no? Pero también ya sé, porque ahora conozco un poco esto, lo único que noté es que ahora no tengo una caja fuerte, o sea que no voy a, el armarito que tenía, no sé dónde voy a meter la guita, voy a tener que usar el cajón, o voy a tener que hacer un montón de plata y comprar muebles, me parece, porque esta cárcel me parece que es un poco más jodida que la anterior. Vamos a empezar a craftear. Llegó el momento de romper papelitos y hacer cigarrillos. La noche ha llegado. Mi primera noche en esta cárcel. El culo del mundo, le dicen. Un lugar secreto, enterrado en el fondo del océano pacífico. Cerca de un volcán en erupción, constante. Tan constante, como mis ganas de cagar. Ahí viene el guardia. Uh, este guardia es más rápido que el de la otra cárcel. Es una guardia mujer, me parece que camina más rápido en la otra cárcel, ¿no? Dale, guacho. Dale. Vamos a guardar todo por la duda, no queremos que nos encuentren las cosas. Guardate. Listo. Ah, esta da la vuelta por allá. Y viene por acá, ¿ok? Este es otro recorrido, no es como el de la cárcel anterior que era un cuadrado nada más. Este tiene un recorrido más largo. ¿Cuánto tardará en llegar acá? Mirá, ahí viene. Ahí viene. Ey, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Fíjese el preso de allá que me parece que tiene diarrea. Jueves 21 de primavera. Ja, 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 ja. Ey, amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido. A ver, ¿qué hay para laburar? El mínimo indispensable. Necesitan cinco cigarrillos y la recompensa es tela y aprobación. Papel y boli. Necesitan dos cigarrillos, una carta erótica y la recompensa es dos telas y aprobación. Y este dice, por un puñado de cigarrillos. Este es diez cigarrillos y me dan una birome, dos hojas de papel y aprobación. ¿Por diez cigarrillos? Es buena, boludo, ¿eh? ¿Diez cigarrillos? Es una buena... Pero bueno, son bastantes. Me parece que primero lo que voy a tener que hacer es la clásica, que es vender cigarrillos a cambio de nada, básicamente. Pum, 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 pum. Dale, amigo. Ahí está. Listo. Acá tenemos uno. Espera, dale, pucho. Listo. Bueno, estoy listo para el primer trabajo. A ver, ¿quién viene? Necesito servicio. Servicio de... Ahí está. Trabajo. Cinco puchos. Vamos entonces con uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Binomo. Listo. La tela, amigo. A ver qué tenés en el comercio. Me importa mucho el comercio porque yo acá voy a necesitar algunas cosas importantes como muebles. Muebles. Necesito una... Esta cajita necesito. Oh. ¿Cuánto... ¿Cuánto sale una cajita? A ver. Necesito esta cajita para guardar cosas. A ver. ¿Cuánto... A ver, ¿cuánto me dan por un pucho? ¿Cuánto es un pucho? Son ocho, ocho. Ocho billetotes. Ok. Y... Oh. Uh, pero pará. ¿Y el tabaco? Catorce. Y una tela. A ver. Porque yo necesito. Es re importante esto. ¿Ah? Necesito la cajita. Necesito la caja. Necesito la caja. Es lo más importante que tengo en este momento. ¿Qué dice? Presionar el pulgar para fijar la posición. Listo. Uh. Esto es re importante, amigo. Si no, ¿dónde guardo las cosas? ¿Eh? Esto es re importante. Ya hice un trabajo. Y ya tengo la cajita. Ya tengo la cajita para guardar porquería. Bueno. Esto ya está avanzando, amigo. Me siento parte de esta prisión. No, necesito parte de la emoción de la prisión. Esta tela igual, ¿sabés qué? La voy a canjear a la noche. Porque ya igual no tengo nada acá. Así que, lástima que voy a tener que pasar una noche al pedo. ¿No? La tela no me va a salir por una mierda. Vamos a pasar la noche. ¿Sabés que si podemos lograr teimear la vuelta? En la que la guardia viene. Se da de vuelta, pasa y viene el otro guardia. Me parece que en el medio podría ser mucho más productivo de noche. Y no estar tan al pedo, ¿no? Porque si uno se pone a que cada vez que viene el guardia salteas la noche completa y te vas a dormir, entonces perdés un montón de tiempo. Entonces capaz me conviene. Uy, este viene por el otro lado. Este viene más rápido, me parece. A ver. Para uno más me alcanza. Seguro. Vamos a guardar esto igual. Así como para que... Vení. Dale, guacho. Dale, amigo. Dale, amigo, que viene el guardia. Dale. Venomo. Uy. Ay, esta grasa no se quita. Ay, mis guantes están tan sucios. Adiós, guapetón. Ey, yo no tengo nada. Ey, ¿qué es lo que está diciendo? No te... Un papel me... Oh, me vio un papel, boludo. No te puedo creer esto, amigo. ¿Las cosas las tengo acá? Sí. Bueno, no pasa nada. Me encontró un papel. Se me había caído. Alto, boludo. Vamos a acomodar las cosas para trabajar a la noche. Acá tengo para hacer un cigarrillo más. Y acá tengo para hacer seis más. Y tengo todavía una hoja acá. La hojita la vamos a dejar acá. ¿No? ¿Cuánto podemos hacer? A ver, vamos a hacer así. Hay que acomodar todo bien. ¿Sabés por qué? Porque no se puede andar todo tirado por el piso. Así nomás. Vamos a guardar esto así. Y acá tengo para hacer... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puchos. ¿Ok? Ahí va. Producción aceleradísima, boludo. Aceleradísima. Ahí viene otro. Andá la vuelta por allá, carita. Uh. Uh. A mitad de la noche, tipo tres de la mañana, me visitaron unos presos. ¿Sabá? Hicimos una festichola. O sea, la festichola la hicieron ellos con mi co... Ahí va. Me parece que tengo, ¿no? Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo. Vamos a guardar la guita. Escuchame, amigo. Tengo un laburo para terminar para vos. ¿Eh? El de los cigarrillos. ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está el de los cigarrillos? Acá está. Por un poño de cigarrillos tengo el labirome, tengo los papeles, tengo la aprobación. Diez cigarrillos. La tengo, la tengo para vos. La tengo para vos. Mirá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez cigarrillos, amigo. Misión terminada. ¡Sí! Y tengo papeles, tengo lápiz. Ok, está bueno. Está bueno porque puedo empezar a escribir. Jejeje. Las cartas eróticas. Che, acá hay una misión re fácil. Mirá. Cuatro cartas, tengo justo cuatro papeles. Y un lápiz. Literatura para los guardias. Perfecto, me gusta. Me gusta la misión. Llegó la noche. Es hora de escribir unas cartas eróticas para los guardias. Hay un preso italiano que cuando lo veo me dice Buonasera. Y yo cuando está solo le digo que me encere la madera. Firma Nelson Galáctico. Creo. Vamos a guardar la carta. La otra noche, en el penal, entró un preso llamado Augusto. Nos miramos a los ojos y cuando llegó el momento de salir a tomar aire al otro día, me llevó a los arbustos y me tocó los bustos. Bueno, vamos a escribir las cartas que faltan. Vamos a escribir las cartas que faltan. Por las noches, cuando duermo en mi fría celda, un guardia me trae un corpiño, me trae una peluca y me llama Griselda. Filma Nelson Galáctico. Excelente carta, borio. En navidad cuando hay nieve o en verano con calor, a los guardias les encanta cuando chupan mi sudor. Filma Nelson Galáctico, preso de la cárcel 44 de José C. Paz. Bueno. Ya tengo las notas. Y estoy haciendo una soga, aparte. Así que, esta noche fue trabajo doble, gratoso. Trabajo doble, tengo todo ahí. Las cuatro notas. Cerrate. Cerrate, por favor. Vamos pa' adentro. Ahí está. Está todo en orden, no se me cayó nada del piso. Listo. muy bien, es un gran día porque tengo las cuatro notas eróticas y aparte tengo un trabajo para hacer de una soga o sea que ya son dos trabajos terminados eh amigo, eh trabajos, dame trabajos listo, bueno vamos a hacer este, a ver que es el de las cuatro notas cuatro notas gato mirá, vamos cuatro notas uno, dos tres vamos a dejar la soga ahí y cuatro notas eh, terminado, oh si, los regalos, llegaron los regalos eh, eh, a ver a ver, abrite que se abrió, más tabaco disponible, viene ahí, y esto que tiene a ver, y esto que tiene, a ver cachimba disponible, que será la cachimba no, debe ser una, ah, es una pipa que mierda era, mesita de noche con cajones disponible cosas nuevas para comprar, muy bueno eh, botella disponible, y que más que más eh, grifo ya disponible ya puedo tener una pileta acá muy bueno, boludo ah, también tengo para hacer este mirá, eh listo, acá está eh, otro trabajo terminado vamos guachos, sí che, pará, me dejaron hojas tiradas por acá por todo el lado, boludo no, no se puede así, amigos dejan todas las cosas tiradas eh, me, me perjudican me perjudican vamos a ver qué es esto qué dice cómo fabricar qué cosa a ver prisión voz como un comunicado de la comisaría local protagonizado por Luis cachimba a ver qué es cachimba a ver la cachimba es una forma de consumir tabaco muy depravada todos los policías del distrito creen que es para pringados ok la cachimba es tan hortera que si te pillan con una te perderán el respeto para siempre no, boludo, malísimo paso uno llena tu estúpida botella ¿cómo dice? oh, llena tu estúpida botella en el grifo ok listo ya tengo la botella llena paso dos añade un paquete de tabaco entero a esa mezcla asquerosa así un paquete entero listo uy, qué asco esto agita la botella con ese brazo potente a ver oh enhorabuena por no fabricar este objeto ok me parece que llegó un nuevo nivel de negocios acá llegó la droga a la cárcel amigos llegó la droga a la cárcel ¿escucharon? ¿escucharon, no? ¿desde mañana? ¿eh? me pueden negociar acá tranquilo no pasa nada está todo en orden ¿escucharon, no? ¿sí? bien Gracias por ver el video.